Hola, hola chicos, bienvenidos aquí a Italo, un nuevo video en el canal. El día de hoy les voy a enseñar a las personas que no sepan a cómo emitir o cómo transmitir un live desde TikTok. El proceso que les voy a enseñar se los estoy enseñando desde un iPhone, pero es exactamente el mismo para los dispositivos de Android, ya que la aplicación no cambia. En este caso, ¿qué primero que tenemos que hacer? Tenemos que cumplir ciertos requisitos, o prácticamente un solo requisito, que es tener más de 50 seguidores. Entonces ustedes van a buscar su aplicación de TikTok. Y van a verificarse que tengan más de 50 seguidores, porque es como lo mínimo que pide TikTok para poder emitir o transmitir un live. En este caso, lo que deben hacer luego de que tengan esos requisitos es irse aquí a su apartado de más. En este apartado de más, como podemos darnos cuenta, podemos tener fotos, videos, etc. Pero aquí, si deslizamos a la opción de live, nos aparecen las siguientes opciones. Emitir inmediatamente un live. Aquí podemos colocar el título inmediatamente, añadir un tema. Podemos girar nuestra cámara desde aquí, mejorar la imagen, agregar efectos, girar ajustes de live. Y cambiar todo lo que ustedes deseen. Y si ustedes se deslizan un poquito aquí a la derecha, les sale live studio. Que es compartir como la pantalla de su computador. Aquí ustedes tienen que dar clic en obtener acceso. Y puedes enlazar como su computador junto con su cuenta de TikTok y hacer un live. Y en algunos dispositivos también sale la opción de juegos para móviles. Si ustedes les sale la opción, pueden también obtener acceso a esa opción. Y transmitir sus juegos móviles, los que están jugando dentro de su teléfono, junto al live de TikTok. De esa manera, desde esta opción, ustedes van a poder hacer las tres opciones. El live normal, el live con juegos para móviles, si les aparece la opción habilitada. Y el live studio, que es directamente crear contenido. Todo fácil, desde el software diseñado especialmente para el TikTok live desde el computador. Y listo chicos, ustedes empiezan, dan clic simplemente. Por ejemplo, si van a comenzar en emitir un live. Y en tres segundos, su live empieza a publicarse. Y las personas que entren a él, ustedes van a poder interactuar con ellos y listo. Así que bueno, espero que este corte de tutorial les haya gustado. Recuerden que el proceso es exactamente en Android y en iOS. Y también, incluso si lo hacen desde un iPad, va a ser lo mismo. Así que bueno, espero que les haya gustado chicos. No olviden suscribirse y darme su like. Chao, chao.